...y fácilmente pescado, saltear para misiones y cocinar dijeros de mojón o semelé. También la cacerola Pregolto, que gracias a su sorprendente superficie con saturo antiadherente, hará que puedas producirlo completo o preparar estopados geniales, rápidamente y sin tener que preocuparte por limpiar y tallar los residuos quemados en el horno. Además, tendremos la guía de las favoritas de la familia Pregolto, un de casi nicho, que contiene todas las diferentes cifras de esta presentación y más, todo por un increíble efecto. Pero eso no es todo, tendremos aún más recetas, las deliciosas sensaciones de cebozón de la familia Amará. Todos estos artículos extras están incluidos en este excepcional paquete, y será completamente suyo por un increíble precio. Llama al número que corresponde a tu país para recibir este paquete completo. Llama acá. Ahora se presenta el nuevo comunicado de Camila.